El compañero Nahumarín conversa con el doctor Carlos Umaña y pues él hace sus valoraciones sobre el discurso que emitió ayer la presidenta Xiomara Castro y también sobre la separación de algunos de sus secretarios. Adelante. En efecto, sí, gracias compañeros. En el estudio principal, muy buen día televidente de HCH, Televisión Digital, me acompaña el doctor Carlos Umaña. Y es que realmente el discurso generado por la presidenta en las últimas horas pues empieza a molestar un poco a los diputados. Necesita realmente acercarse y hacer un diálogo. Sí, muchas gracias. Un saludo a su inmenso auditorio, deseándoles un venturoso año nuevo. La oposición y como vocero del partido Salvador de Honduras de su bancada y una crítica constructiva que le hago a la presidenta de la república, no es necesario llamar a los colectivos o a marchas para amenazar a los diputados cuando somos nosotros que hemos estado pidiendo el diálogo. Creo que lejos de abonar en una construcción, más bien estamos hacia una destrucción. Así que yo sugiero a la presidenta que más bien se comunique con el ingeniero Redondo y que nos llame. Por ejemplo, la bancada de nuestro partido está totalmente aislada del diálogo. No nos han ni siquiera invitado y esto no es correcto. ¿Cómo usted va a amenazar a la oposición y lo llama aliados, aliados, si ni siquiera hemos sido invitados a dialogar? Entonces, aquí el consenso no está construido y más bien ha causado mucha molestia dentro de las bancadas de oposición el discurso de la presidenta y por lo tanto una crítica constructiva es que más bien nos llame al diálogo. Más bien siempre he dicho, ella puede ser la convocante al diálogo. Podemos ir a la casa presidencial a dialogar todas las bancadas, pero el problema acá es que nos amenaza antes de efectuar el diálogo. ¿Se sienten condicionados? Nos sentimos condicionados porque prácticamente si usted suma, mire, y aquí el partido de Salvador de Honduras no tiene nada que temer porque no tuvimos nada que ver con la reelección. Ahí hay prácticamente un montón de diputados que son miembros actuales del Congreso que prácticamente están denunciados ante el Ministerio Público por un asesor del presidente del Congreso. La presidenta llama a las marchas. Además, no existe la invitación a la bancada del Partido Salvador de Honduras y la bancada del Partido Nacional han amenazado a sus principales líderes. Entonces, nosotros no tenemos ninguna alianza en el legislativo. Quiero serles claro, el Partido Salvador, el Partido Liberal y el Partido Nacional no están. El BOC no existe en el Congreso Nacional y, por lo tanto, al no existir el BOC, lo que se debe de hacer es poner en consenso el diálogo. Pero si no quieren dialogar, si no nos invitan, ¿cómo vamos a hacer? Definitivamente veo un mes convulso este mes de enero en la política nacional. Hablando de otro tema, sobre la destitución del secretario de Salud, el doctor Mateo, ¿se tiene una sospecha de por qué su destitución? Mire, aparentemente él en una extensa carta, que yo la he llamado una pieza literaria que va a ser de mucha discusión esta semana, está dando entrever en sus últimas cuatro páginas que ahí existe corrupción en la secretaría y que no se prestó. Habla de sobrevaloraciones, incluso da cantidades. Habla de mal uso de préstamos de 3 mil millones de lempiras que van a haber de la República de China para la construcción de centros de salud. Habla de poco diálogo, habla de que nunca tuvo una comunicación. Se le torpedió desde la Secretaría de Finanzas todo lo que era la partida presupuestaria para los hospitales. Entonces él está denunciando sinceramente una serie de anomalías en la Secretaría de Salud, dando a entender que eso es lo que le costó la cabeza. Y por lo tanto, aquí habrá mucha tela que cortar y habrá que preguntarle a él cuál fue su motivación para poner esta carta, que yo la considero demoledora y muy comprometedora para libertad y refundación. Muchas gracias, doctor Carlos Sumañar. Con imágenes de mi compañero Mauricio Rodríguez. Retornamos a los estudios principales. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Bastante fuertes declaraciones. Yo le decía a esta cámara a usted que el doctor Mateo no quedó muy bien en su relación con algunos diputados y doctores médicos también del Congreso. Con el tema de compras de insumos, de licitaciones y todo eso.